Hola amigos, soy María del Mar y los invito a una emisión más de Parada de Autobús, un programa que se encarga de hacerles conocer la maravillosa isla de Montreal por un medio tan simple como un autobús. Se suben, vamos. Gracias por ver el video. Nuestro punto de encuentro del día de hoy es la estación del metro Utremont, que se encuentra al noreste de la ciudad y tiene 13.8 metros de profundidad. Este pertenece a la línea azul del metro y fue inaugurado el 4 de enero de 1998, exactamente hace 10 años. Y ya llegamos a nuestra Parada de Autobús número 160 que la tomamos saliendo del metro Utremont. Hoy tengo un invitado muy especial. Se llama Richard Cuellar, artista, colombiano, cantante y ex finalista de Batalla de las Américas. Richard, bienvenido a Parada de Autobús. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Rico de estar aquí contigo y compartir un poco de mí y bueno, esperando ver que me tienes preparado. Pues muchísimas sorpresas, tanto para ti como para nuestros televidentes. Así que nos vamos a tomar el autobús. Claro. Vamos pues. Para tomar el autobús número 160 tenemos dos posibilidades. Una es mirando el horario que normalmente está en la parte baja de la pancarta, pero como en este caso no lo tenemos, vamos a tomar la segunda posibilidad. Con el código de autobús que marcamos nos van a dar la información de las tres últimas paradas que el bus va a hacer en este mismo lugar. Ah, pero supongo que ya no vamos a llamar porque ya viene el bus. Vamos. Richard, ¿y cómo te sientes una semana después de haber terminado Batalla de las Américas, este gran concurso? Bueno, la verdad muy contento, yo creo que esto es una entrada para mí, haberme presentado, haber mostrado mi talento y de verdad pues qué rico haber acompañado a toda la gente y que me vieran, que es lo más importante. ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué planes y proyectos tienes a partir de eso? Yo sé que tú tienes algunos singles, algunos sencillos ya grabados. Sí. Entonces, ¿cuáles son tus planes y proyectos? Bueno, pues mis planes es grabar más temas porque en realidad tengo solamente cuatro, estilo pop y balada y pues ya completar unos diez temas o doce para ya tener el trabajo discográfico completo para yo poder mostrarlo al público. Bueno, pues esperemos que así sea, que tengas mucha suerte y que logres terminar estos proyectos que tienes en mente. Bueno, este es el Parque Utremont y lo primero que nos recibe es el Monumento a los Muertos. ¿A los Muertos? Sí. Fue construido en 1925 en memoria a los muertos de la Primera Guerra Mundial y diseñado por el escultor Henry Heaver y el arquitecto Jay Rosberg. El tema de la escultura es la ciudad de Utremont que llora a sus muertos bajo la sombra de la bandera. Óyeme, pero yo veo en el monumento varios nombres, ¿todos murieron en el mismo campo? No, algunos de ellos murieron en campo y otros en la ciudad, pero igual se conservan sus nombres en las murallas. Oye, ¿y por qué Utremont? ¿Quién era? ¿Algún descubridor? ¿Algo no sé? No, mira, en 1833, Louis Tancred Boutillier compró un terreno en la calle de Saint-Catherine, donde él construyó una casa grande de ladrillo. Y pues como la casa quedaba al lado opuesto de la montaña en comparación con la ciudad de Montreal en el tiempo, él la llamó Utremont, que significa del otro lado de la montaña. En 1875 dio su nombre a la entonces aldea nuevamente creada de Utremont. Desde finales de la primera mitad del siglo XX, Utremont se convirtió en el distrito residencial tradicional de la burguesía francofona de Montreal. Utremont cuenta con una población mayormente francofona, de unas 23.000 personas, pero también encontramos una importante comunidad judía ortodoxa, como ya lo has visto, que representa acerca del 20% de esto. Los ortodoxos judíos comparten la avenida Park con otros de Midland y tiendas como carnicerías, pescaderías y restaurantes pueden todos ser encontrados aquí. Toda esta vida comunitaria, la historia, tantas flores, árboles alrededor, le da a Utremont con mucha personalidad y mucha identidad, como te has podido dar cuenta. Sí, claro. ¿Qué te pasa? ¿Estás un poco cansado? No, 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 solamente que es como una clase de historia, ¿no? Bueno, pues para que proceses la información que te estoy dando, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más sobre Utremont y sus alrededores. Hola, ya estamos de vuelta aquí en su programa Parada de Autobús y continuando con esta clase que está súper buenísima, que me está donando mi amiga Mara del Mar. Bueno, me van a quitar el puesto, pero no importa, yo sigo con mis clases de historia. Y yo aquí apuntando todo porque me tengo que memorizar todo. Me parece muy bien. Te doy un nuevo dato. Imagínate que Utremont se convirtió en distrito de la ciudad de Montreal hasta el año 2002, de hecho en enero del 2002. Explícame eso, distrito de... No entiendo. Pues imagínate que Montreal tomó 20 municipios que estaban sobre la isla y los hizo parte de su municipalidad, aun cuando habían muchas limitaciones para trocar su autonomía contra la supresión de deuda causada por su desarrollo urbano. Entonces Montreal se dirige en dos ocasiones directamente a la legislatura de Quebec para forzar la anexión de Utremont. Ah, entonces lograron que fuera parte de Montreal. No en ese momento porque la población y el alcalde Joseph Buvien se oponían completamente al cambio. Ellos estaban muy contentos de tener su propia municipalidad verde y llena de vida. Sin embargo, como te digo, en el 2002 se logró convencer a el que ve que lo nombrara parte de Montreal. Y hemos llegado al Parque Zambiator. Guau, está realmente cerquísima, o sea, está casi a dos cuadras. Menos de dos cuadras, ¿verdad? Sabes que los habitantes de Utremont, además de vivir a dos pasos del centro de la ciudad de Montreal, aprovechan de instalaciones recreativas y de servicios de calidad superior. Incluso tengo una anécdota que contarte. ¿Quieres escucharla? Sí, dime. Imagínate que alimentando un espíritu notable de estética y de limpieza, el alcalde Buvien ponía siempre sus servicios municipales a la disposición de los ciudadanos. Imagínate que mandaba cortar los césped de las casas, por ejemplo, para que siempre estuviera verde, bien arreglado y la estética se mantuviera. Ah, pero eso era, bueno, era para todas las casas, ¿no? Sí, era para todas las casas de la ciudad, completamente gratuito. Bien. En este parque pasan eventos muy importantes en la ciudad. Por ejemplo, aquí vienen todos los domingos durante el verano a bailar tango e incluso bailan entre hombres, imagínate. Claro que sí, esa historia ya la conocía porque en Argentina se comenzó a bailar el tango puros hombres, claro que ha venido evolucionando y ya ha cambiado. Incluso me gustaría venir contigo y practicaremos un rato, ¿no? Bueno, por supuesto, podemos venir uno de estos domingos a bailar tango. Yo no tengo ni idea, pero con un buen profesor, yo me animo. Lo voy a tener en cuenta porque me ha gustado muchísimo, hay muchas cosas por hacer aquí. Además, queda exactamente al lado de una de las calles más importantes de Utremon, la calle Bernal, que te la voy a mostrar ahora. Ah, sí, ok. Entonces, ¿vamos? Vamos. Vamos. Esta es la calle comercial de Utremon, de hecho la más importante, que cuenta con gran variedad de centros comerciales, de tiendas, de restaurantes y de boutiques especializadas. Lo que sí es que tengo una duda, María del Mar, porque hace rato leí en un afiche que era una avenida, no una calle. Pues sí, tienes toda la razón. Esto se convirtió en avenida en el año de 1998, cuando le dieron esta nueva denominación, que ya no es calle, sino Avenida Bernal. Mira, este que actualmente es la caja popular de Yardán, anteriormente era la oficina de correos del distrito de Utremon. Ah, sí, no me digas interesante. Además de todo lo que te he contado, restaurantes, tiendas, centros comerciales. ¿Hablas de restaurantes? Sí, ¿por qué? Pues imagínate, tengo un hambre. Pues te voy a invitar a comer a uno de los mejores restaurantes del distrito de Utremon. Ok, estupendo. Vamos. Vamos. Este es el restaurante La Mulerí. Y aquí nos está esperando alguien muy especial, que es Alfredo. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, Alfredo, ¿qué tal? Bueno, hoy traje... Bienvenidos. Gracias, hoy traje a Richard Cuellar, un artista colombiano que nos va a acompañar mientras nos cuentas un poquito sobre la historia de La Mulerí. Sí, es un restaurante que hace 22 años que funciona. Comenzó con la pequeña parte de la derecha, más chico, y después se expandió con esta sección. Y, como te digo, es un restaurante muy conocido acá, muchos artistas vienen y, bueno, la especialidad son las mejillones, las mules. Y, como te digo, según el propietario, ¿no? Se han vendido, a través de los 22 años, se han vendido tantos mejillones que se puede llenar el teatro del frente, imagínate. Pero, como te digo, muy contento, bueno, de hacerte descubrir, ¿no? Los platos que nos van a presentar. Los platos, sobre todo los mariscos, y no solamente son mejillones, son... Tenemos también, es un menú muy variado de bistec, pescados, este... para todos los gustos. Claro, cualquier persona puede venir a este restaurante porque la especialidad puede que sean los mejillones, pero podemos encontrar muchísima variedad de platos. Y los fines de semana tenemos un gran brunch, bueno, muy variado, con, este, muchos, este, tortillas, omelettes. Como te digo, muchas cosas se pueden encontrar, no solamente para las personas que ganan mariscos, para las personas que les gustan los mariscos. Bueno, ¿y qué más nos tienes preparado? Bueno, ahora podríamos, este, les podría hacer descubrir la variedad de platos que tenemos, muy exquisitos. Bueno, sí, los invito a sentar. Muchas gracias, pues te sigo. Gracias. Bueno, pues encuentro que este es un restaurante muy chic, sea de día, sea de noche, en cualquier momento existe un perfecto ambiente. Muchas gracias, y ahora, como les digo, los invito a sentar porque les voy a hacer probar, ¿no?, la especialidad de la casa. Los mariscos y un meli-melo, como se dice, de todas las variedades de platos que tenemos. Ok. Prepárense. Eso estoy, lista. Bien. Mira, acá tenemos una, un tartar de carne. Como te digo, no solamente son mariscos, hay mucha carne, mucha variedad. Y, bueno, es un plato muy popular acá. Esta es la especialidad de la casa. Bueno, los mejillones a la mexicana. También tenemos, ¿no?, un poquito de nuestra cultura. Una salsa muy condimentada con tomates y chipote, no sé si conocen. Tenemos algo muy latino, tartar de somón con una base de guacamole. Y para acompañar estos platos, un buen vaso de vino blanco con los mejillones y con el tartar un vaso de vino rojo. Que es muy, este, usual en estos casos. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por la información y espero que los latinos quedemos convencidos de comer mejillones. Imágenes en mejillones al estilo mexicano. Yo les voy a degustar y les voy a contar cómo me parece. Pero estoy segura que con el olor, ya, ya me siento antojada, ¿verdad? Sí, eso es, eso creo. Vamos a ver. Mmm. Muy bien. Bueno, para mí la comida estuvo espectacular. ¿Cómo te pareció, Richard? Claro que sí, estaba súper deliciosa, es algo diferente para mí. ¿Tú crees que vas a traer invitados y vas a traer tu familia cuando vengan a visitarte de Colombia? Claro que sí, sí. Yo creo que sí, eso está muy rico, muy rico. Y son platos verdaderamente interesantes para nosotros los latinos, ya que, pues como les dije, carne cruda, salmón, mejillones. Y ahora nos encontramos con Alfredo. Muchísimas gracias por esa invitación. Muchas gracias por la visita. Bueno, espero verlos muy pronto de nuevo por acá, para seguir degustando los platos. Y muchas gracias a parte de todo el equipo y a los propietarios del restaurante. Y bueno, hasta la próxima, espero que vengan con sus invitados. Claro que sí, yo creo que no habrá duda de venir a ese sitio, así que tienen que venir a visitar. Por supuesto, y seguimos recorriendo las calles de Outremont, pero antes les recuerdo que la Moulierie está sobre la calle Bernal, en frente del teatro Outremont y sobre nuestras rutas de parada de autobús. Vámonos, muchísimas gracias Alfredo. De nada y hasta luego, cuídate. Hasta luego, chao. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te pareció? Espectacular, súper delicioso. ¿Y no crees que nos queda faltando algo? Sí, a ver, yo pienso ya, el postre. Muy bien. Pues de aquí a solamente una cuadra, sobre la misma calle Bernal, tenemos los helados artesanales Bilboquet. ¿Por qué son artesanales? Vamos a ver qué nos cuentan. Pero antes, quiero comentarles que en frente de la Moulierie tenemos el teatro Outremont, que tiene una historia bien particular, también lo vamos a descubrir. Así que continuemos con este paseo. ¿Vamos? Vamos. Richard, antes de ir a comer los helados artesanales de Bilboquet, vamos a conocer un poquito sobre el teatro Outremont, que se encuentra exactamente en frente del restaurante La Moulierie. Este teatro fue construido en 1928 por el arquitecto René Charbonneau. El teatro tiene grandes historias. Aquí nacieron grandes artistas del humor, del canto, de la música. Artistas que lograron que el teatro sobreviviera hasta los finales de los años 80, cuando se cerró, pero lo reabrieron en el año 2001. En el año 1994 fue nombrado por el Ministerio de Comunicaciones y Cultura, Monumento Histórico de la Ciudad. Pero también tiene grandes historias aparte de esas, por ejemplo, que hay fantasmas. ¿Has escuchado historias acerca de teatros con fantasmas? Claro que sí, muchísimo. Siempre he escuchado eso y siempre he tenido como esa inquietud, algo como miedoso. ¿Y donde tú vivías, habían historias de teatros con fantasmas? Claro, de hecho en el colegio donde estaba, en el teatro se rumoraba mucho que había fantasmas, entonces eso era como algo para uno increíble. Uno no lo creía, hasta no sentirlo. Algo te quería comentar, y nada que ver con fantasmas, así que no te asustes. Es que tanto...